¡Ven! 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 Pero no, no lo mereces, estuve a punto de ir tras de ti Pero no, ya no lo haré jamás Los recuerdos que tenía yo de ti Los castillos que hiciste para mí El viento se nos llegó Y hoy solo quiero decirte adiós con tu nuevo amor En cambio tú jamás podrás olvidar y borrar lo nuestro Aunque lo intentes y aunque lo quieras Siempre estaré en ti Y hoy en cambio tú jamás podrás ocultar todo esto Y hoy en cambio tú jamás podrás decirte adiós con tu nuevo amor Y hoy en cambio tú jamás podrás decirte adiós con tu nuevo amor Estuve a punto de ir tras de ti Estuve a punto de ir tras de ti Pero no, ya no lo haré jamás Pero no, ya no lo haré jamás Los recuerdos que tenía yo de ti Los castillos que hiciste para mí Los castillos que hiciste para mí El viento se nos llegó Y hoy en cambio yo solo quiero decirte adiós con tu nuevo amor En cambio tú jamás podrás decirte adiós con tu nuevo amor En cambio tú jamás podrás olvidar y borrar lo nuestro Aunque lo intentes y aunque lo quieras Siempre estaré en ti Amén Y hoy en cambio tú jamás podrás decirte adiós con tu nuevo amor Solo que piensas y te engañes Como me hiciste a mí